Se que tienes un nuevo amor, sin embargo Se que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladrará Como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si quieras, cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú Ese marichito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladrará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú No, 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 no ¡Gracias!